Música Ahí está, ahí está, pero más rápido. Y ahora we use this time. Oh, I see. Es el rumbo de la chimera. ¿Tú vuelves a ver aquí? Sí, claro. Y la fábrica de Coca-Cola, dirá. Y mira las batallas. Lice, de los pocos frisas. También es el... ¿De la ley? Pues es el ley packing company. Eso debe ser de ley. Yo creo que es el... ¿Quién sabe qué será eso? El rumbo de la chimera. No, 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 no. Mírame, eso es acá. Ay, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? Estás tenis meses ahora en televisión. Es por lo que Michael Heine se ha hecho en la DSA. Oh, ¿verdad? Pero, la gente, tienen que ver la pena que hay ahora. Oh, mira, de arriba. ¡Esto es cool! Es que yo estaba... ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Es increíble! Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. De nada, ya, ya. Toda en laimesa a luar. Desde algo nuevo. Ya, ya had some judgements, pero estamos acá con todos ya. ¿ expertos papeles, ya, código , Gracias. 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 Gracias.